...asumir la presidencia del Perú. Dina Boluarte se reunió con representantes de diferentes bancadas del Congreso de la República, como Avanza País, Cambio Democrático, Somos Perú y Fuerza Popular. La presidenta nos ha señalado que está en proceso de conformar su gabinete, no nos ha dado mayor detalle, simplemente nos ha dicho que quiere que sea un gabinete con paridad y que las personas que lo conformen sean personas con experiencia, con perfiles técnicos, para poder manejar de la mejor manera las distintas carteras. En la reunión en Palacio de Gobierno se abordó diferentes temas, como el adelanto de elecciones y las posturas respecto a una asamblea constituyente. Sí hemos hecho mención sobre estas preocupaciones de fondo, que tiene que ver con el tema constituyente y nueva constitución. Nosotros no hemos abandonado nuestras banderas y hemos planteado los temas con absoluta honestidad y transparencia a la presidenta. También recomendaron a la presidenta que no designe a congresistas en su próximo gabinete ministerial. No debería haber ningún congresista en el nuevo gabinete. Consideramos y por eso respaldamos lo que la presidenta manifestó de un gabinete de técnicos, de profesionales que provengan de fuerzas democráticas, no necesariamente del Congreso, de la República, evidentemente. Como una de las últimas opciones es el adelanto de elecciones. Y creo que las fuerzas políticas en este momento, indistintamente de sus posturas, tenemos que adoptar una posición sumamente responsable. Lo que llamó poderosamente la atención fueron las facilidades con las que se permitió el ingreso a los periodistas al patio de honor de Palacio de Gobierno. Que las formas, que el contacto que va a tener con la prensa va a ser completamente distinta a la del señor Pedro Castillo. Ese tipo de cambios son los que nosotros como partido y los señores congresistas quieren observar. Y la presidenta ha sido clara en señalar que no está dentro de su agenda, no hay tiempo para hacer esa asamblea constituyente, que era un discurso con el cual constantemente creo que el Perú se sentía amenazado. Este martes, la presidenta Dina Boloarte continuará reuniéndose con otras bancadas del Congreso de la República.